¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Planificando el fin de largo? Bueno, seguramente sí, estamos pensando cómo despedimos este mes de abril. Se acerca el sábado y el domingo, últimos dos días del cuarto mes del año, con un tiempo bastante de locos, podríamos decir. El sábado con temperaturas veraniegas en gran parte de la Argentina, el área central, el norte de nuestro país, que siguen recibiendo el viento norte, este aire caliente de Brasil, influenciando, por supuesto, en las temperaturas. Y el día domingo será el día de cambio de tiempo para muchos, así que si salimos, a buscar un abrigo sí o sí. En la provincia de Buenos Aires, el sábado puede llegar a ser uno de los días más calurosos de esta última semana, con máximas de entre 29 a 30 grados. Ambiente cálido, caluroso, húmedo y estable durante gran, gran parte del sábado, con cielo despejado a parcialmente nublado, pero atención, porque sobre el final del sábado, en el suroeste bonaerense, empezará a ingresar el frente frío proveniente de la Patagonia, con aumento de la nubosidad, con fuertes ráfagas del viento sur y un paulatino descenso de las temperaturas. Este frente frío luego se va a desplazar desde la madrugada del domingo y durante gran parte del domingo, a todo el resto de la provincia de Buenos Aires, con fuertes ráfagas del viento sur, con la probabilidad de lluvias, de tormentas, algunas localmente fuertes, a estar atentos principalmente al este de la provincia de Buenos Aires y los mejoramientos temporarios recién sobre el final del día. Como el sábado van a tener 29 a 30 grados, el domingo se espera un marcado descenso de las temperaturas, así que a recurrir al abrigo sin lugar a dudas. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre, un placer que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima.